Esta es la misión y la commercial, ahí esta un arco y la fecha de hoy es 25 de mayo del 2012. Quería nada más archivar este video para ver el clima, como se veía, el lugar aquí. También está este gran edificio para una vez capturarlo. Y la ciudad aquí es Salem, Oregon, en Estados Unidos, para los que viven lejos, lejos de Estados Unidos. Ahora se llevaron aquí esta esquina, nada más. Pueden ver cómo son las gasolineras y el precio de la gasolina a $4.17 en mayo 25 del 2012. Bien amigos, los dejo en otro video, los veré. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.